Música Estamos muy contentos de poder estar hoy en el marco de la reunión de Fede Transcarga, en la quinta reunión de Fede Transcarga, poder hacer el lanzamiento de esta Tactomula, la HX, la más grandiosa, la más fuerte, la más resistente, diseñada para las condiciones de trabajo más severas. HX, la sucesora de la Tactomula Paystar 5000, que tantos grandes recuerdos traen en la construcción de Colombia. Es un equipo diseñado para aplicaciones severas, fuertes, agrestes. Es un vehículo que puede venir con ejes seleccionables desde 14.000 hasta 20.000 libras y traseros con ejes desde 46.000 y 52.000 libras. Diferentes opciones de motor y configurable con accesorios dependiendo de los gustos de cada uno de ustedes. Para Internacional hay cinco aspectos claves que deben ser tenidos en cuenta para la toma de decisión de comprar un vehículo. Primer aspecto clave, los camiones son una herramienta de trabajo. Entonces cuando yo tengo aplicaciones severas, fuertes, fuera de carretera, aquí tenemos un camión que se llama el HX. Es un camión diseñado para esas aplicaciones. Segunda condición para adquirir un vehículo, el conductor es una prioridad. Fácil acceso, fácil subir, seguro, sin ningún tipo de esfuerzo por parte de los conductores y con máxima seguridad. El timor totalmente abatible, telescópico, se permite configurarse dependiendo de cada uno de los gustos y anatomías de nuestros transportadores. Tablero de instrumentos totalmente amplio, suficiente, de fácil lectura, intuitivo y con una pantalla central de cinco pulgadas que permite visualizar los instrumentos del gusto de cada uno de los operadores. Teclas resistentes, fuertes, adaptadas para operaciones severas como está diseñado este vehículo. Importante en el desarrollo de un camión seguro, tener una alta visibilidad. Igual, al frente, el conductor puede operar con toda tranquilidad, dado que tiene una excelente línea visual. Característica adicional de esta cabina es su aislamiento térmico y su aislamiento acústico. Aquí, con el vehículo, con los vidrios cerrados, con el motor encendido, el nivel de ruido al interior de la cabina es de cerca de 72 decibeles, haciendo esta cabina una de las más silenciosas del mercado. Esta tractomula HX tiene como opcional doble tubo de escape. Y adicional, importante, tenemos suspensión neumática de cabina, lo cual nos garantiza un alto confort y una larga vida de los componentes internos del vehículo. Tercero aspecto clave en la toma de decisión de la compra de un vehículo, el uptime. Es el tiempo disponible, el tiempo que el carro está trabajando, el tiempo que el vehículo está produciendo dinero, que es precisamente para el fin con el que se adquiere un vehículo. Entonces, en Internacional nos hemos preocupado para ser componentes de larga vida útil, extender los periodos de servicios de mantenimiento para que usted tenga una mayor rentabilidad. Como lo hemos dicho, este es un vehículo diseñado para operaciones severas. Entonces, tenemos un chasis de alta resistencia, media pulgada de espesor, 12.5 pulgadas de ala, con un acero de 120.000 libras de límite de excedencia, lo cual nos garantiza que va a tener una estructura que va a durar toda la vida. Todos nuestros puentes y nuestros aditamentos que están fijados al chasis están asegurados con tornillos hot bolts. Estos tornillos, después de que quedan montados, nunca en la vida se vuelven a desajustar. En este vehículo todo es de servicio severo diseñado para toda la vida. En este modelo de Tractomula HX, la trajimos equipada con suspensión de ballestas RT. Muchos de nuestros clientes nos han pedido tener esta suspensión de ballestas, que es una suspensión de servicio severo y de bajos costos de mantenimiento. Como pueden ver, esta Tractomula trae dos tanques de 150 galones, pero tiene una característica muy especial. A pesar de que los tanques son muy largos, tienen menos diámetro, lo cual nos permite tener un excelente despeje al piso para poder que pueda trabajar en condiciones fuera de carretera. Cuarto aspecto clave en la toma de decisión es la seguridad. Cabinas en acero de alta resistencia que permiten que en caso de un accidente el conductor no sufra lesiones graves. Sistemas de frenos confiables, sistemas de mitigación de accidentes, cinturones de seguridad de última tecnología. Entonces, el internacional se ha esforzado mucho en atender ese cuarto aspecto vital en la toma de decisión de un camión. Y quinto aspecto clave, cuando usted va a comprar un camión, es quién tiene la red de soporte que le va a dar el mantenimiento a sus vehículos. El Navitrans encontrará todo el personal técnico altamente calificado para brindarle todo el apoyo requerido por usted. Tenemos la mejor red de postventa a nivel nacional, con talleres ampliamente dotados y personal altamente calificado. Tenemos una amplia red de repuestos para poder atender cualquier requerimiento y hacer que su inversión se rentabilice en el tiempo.